MÚSICA 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 Bienvenidos al primer episodio de Inicio Marcanus. Ya había ganas, ¿eh? ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Demasiadas. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? A ver, explícame eso. No, porque no me da gana. No sé. De caso es un césped. Ah, pues voy a romper césped. Tiene que ser rompido césped. Cada 25 minutos. A ver... Yo no sé vosotros, ¿vale? Pero yo me quiero acercar a esa zona que he visto... Una cosa muy bonita que nos bajó demasiado. Es pesado. Ya empiezo. Ya empiezo a ser pesado. Si todos los inicios son difíciles, este aún más. A ver... ¿Puedo explicar esto, vale? Esto es porque el mundo está abierto en su servidor y... Quiero explotar. Y desde hace mucho... Y es muy posible... ¡Evil! Ya nos va a matar. ¡Hola! Primera muerte de esta serie. Que yo... Que yo voy con... Unos... Chicos de lag muy bonitos. Ya estoy feliz. ¿Cuándo...? Hay muchísimas cosas. Ya veis que tenemos bastante smoth. Ya lo visteis en el primer episodio. En la vista de... ¡Tormenta! ¡Oh! Sí, bueno. Eh... Posiblemente esa zona tank de ahí sea por un no tank. Que haya... Eh... Estoy sin comida. Tonto. Sí, estamos sin comida, lo acepto. Pero yo ya he muerto. Eh... El caso de que no tengas el LesterJ en... En modo creativo. No me hace que coja más sin querer. Eh... Eh... Como ya sabéis, estamos en el servidor. ¿Vale? Estamos... Estamos en... Estamos en Minecraft. También. Y aquí hay... Una dungeon de estas de Suncraft. Que... Aquí mi amigo animado va a decirme el nombre. Barrowhill. Barrowhill. Phil. La ciudad. Montaña de barro. De nada, hombre. Ya no lo ha comido tú. O sea, estoy siendo tonto. Gracias Evil por la comida. Tiene un zombi. Tiene un zombi. Tiene un zombi. Tiene un zombi por mí. Evil. Evil. Tienes que ser la segunda muerte. Es un sacrificio de los dioses. No. O sea, la segunda muerte tiene que ser esa vida mía. No hay contador de muerte. Mierda. Sí. A lo mejor sí que muero, eh. Vale. No. No. No ha muerto. Evil, alejate de mí. A fuerza ahí. Vamos. Esta es la muerte. No, 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 no. No que no puedo correr. Hijos de puta. Ven aquí. Ya está. Vale. Ya está. Encima tengo cosas gratis. No, venga, en serio. Vamos a ponerla en serio. Ahí en la casita. Que voy a 20 FPS. No, no. No, no. Ahora es mía. Es como... Te peto la casa. Esa es mía. Que me la pedí primero. No tiene conflicto. No tiene conflicto. Pero que es mi casa. Mira. Yo tenía ya mi madeja. No tiene conflicto que te va a matar. Esto no tiene conflicto, eh. Sí, a mí también. Eso es tonto. A mí no me da tirones. Pero va bien por mi ordenador. No por el server. Vamos a empezar bien. Anda, vamos a empezar bien. Vamos a empezar. ¡Trasa! 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 No, la había visto con el F5 y la había escuchado. Así que no pasa nada. Edith. ¿Pero qué haces pegándome? Perdón. Perdón. Vale, así ves que esto no he sido yo, eh. ¿Pero quién está grabando? Los dos. Los dos. Venga, hombre. Me como un pollo y me entra hambre. No jodas. Yo me cojo esto, eh. Hay muchos dos aquí. Ya. Tengo patatas ya. Bien. Cogemos carbón. Yo me coge piedra aquí. No se para tendirse para... Para que me las piernas. Sí, bueno. Y si este es el favor de darnos piedra a los demás, se lo agradecería. Yo cojo esto. Dejo aquí el primer pico. Ojo. No lo perdáis, porfa. A mí me gusta guardarlo. Pues danos piedras, pájaro. Ahí tenéis el pico. No podéis utilizarlo. O sea... Sí, hombre. Que se gasta. Vale, dame el pico. Mato de alimentación. Tú eres tonto. Ahora te buscas la vida. No, no. Ahora es picos míos. No, en serio, no. Es que aquí los otros picos, tú. Vale, vale. Toma, Zadie. Toma. Yo voy a coger el bambú que he puesto antes por aquí. Y así utilizo esto como palos. Yo voy a coger. Voy a coger estas cosas raras. Bueno, habrá que contar que no vamos a ir juntos por el rato. Que cada uno va a tener su casa y se los va a ingeniar como queramos. Ajá. Claro. Este primer episodio, o cuando hagamos así cosas grandes, puedo decirlo, yo que sé, matar al The Dragon, o construir la granja. La granja. La granja de Iron. Asesinar a Evil. Asesinar a Evil. No hace mal de todos juntos, ¿sabes? O que vaya uno ya vale. Claro. Ya, pero lo gracioso es que te matemos estás así yo a la vez. Claro. Oye, ¿cómo se ocultaba el Jay? Que se molesta, me molesta. Control, off. Gracias, eres muy grande. Estoy viendo que cada uno me van a preguntar cosas, porque como son puñeteros noobs. ¿Cómo que son noobs? A ver. Soy unos malditos noobs. Este es un de los peores. Quiero una mena grande. Aquí de 21. Yo soy que tengo una mena grande. Ah, pero no da experiencia, ¿no? Por lo que veo. No. No da experiencia. Joder, te parece de ventaja tener 37.000 de carbon en una mena esta. Oye, yo voy a coger 15 o así y me voy a ir, ¿eh? Igual. Porque se está haciendo de noche. Eh... Votos a favor de meterse en un agujero. Yo voy a mi casa. Eh... Votos en contra. El suyo es que empecemos fuerte, tú. O sea... Yo voy a mi casa. Y yo supongo que también. No se ha pasado. Puede venir a mi casa para que se haga un problema. Vale, vale. Pensaba que no podía. Quiero reformarla tú. No puede estar así. Vale, me había rayado porque estaba yo bien y estábamos en Sabana, pero cambiamos de sitio. Sí. Reforma. Y anda, que tenemos que despejarse bien. Pero de... No pongáis cosas raras. Poner cosas bonitas. Sí, ponemos... Ya está poniendo mal. Ya está poniendo mal. Es esto. Tiene un retraso aumentado. Te lo has aposta, tú. Es que no tengo... No tengo piedra. Joder. Este es una bajada. Este creo igual. Aquí, aquí lo hago yo a la bajada. No, no. Si estaba haciendo yo una bajada ahí, tú. Joder. Ya lo hago yo. Vale. Yo voy a cerrar por donde estaba. ¿Por fuera? Ah, bueno. Wow, wow, wow. Un cactus en clay. Te va por culo el cactus. Tío, pero yo quería grabarlo. Esto está siendo muy crazy. He pesado con que quería grabarlo, macho. Graba tu muerte. Está siendo muy crazy esto, eh. Sí, me gusta de comienzo. Yo ya me estoy pegado a petar una arteria o algo. De la emoción. No tengo madera. Soy pobre. Ota, mira, hierro. Siguientes episodios a lo mejor estamos todos y eso, que es lo que estamos hablando. Sí, posiblemente en el siguiente no estemos todos. Porque le va a ganar su puta bola. Nos va a abandonar ya. No, no, a ver. Es verdad. Esta serie... Los episodios fuertes. Los primeros episodios van a hacerlos juntos, pero... Vídeo diario 2 de mañana. Aplicable para mañana. Pasadera del otro. Siempre. Cierto. En la página web que os presentamos en... Tú pícate si hierro. Hostia. Hostia lo que hay aquí. Mira, mira. Mira, mira. ¿Hay un deseo de esto? Sí, pero pequeñito. Sí. Bueno, tú lag. Eh, sí, lag. Tú utilizas una espada para la fibra, eh. Lag. Hola. ¿Qué ha pasado? No sé. Lag. Sí. No pico... O sea, se me está gastando, pero no pico el bloque. Creo que ha creaciado el server. Eh... No, porque está el chat... PN. PN. Demasiado, demasiado... OP, ¿no? El comienzo. Por eso se ha pegado. No, pues sí. Estadie, sí. Estadie se mueve. Mira, le he pegado. Que sí, que sí. Pero que no puedo minar. Que nos ha quitado el OP. No. Vale, esto. Ah, ya está, ya está. Uy, ya está, ya está. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ha sido un... Ha sido algo raro, tú no sé. Ha sido culpa de Will Rex. Seguro. Ha sido todo... O sea, pero súper extraño, eh. Yo estoy errando las cadenas. Pero hacedlas bonitas, hombre. No me jodáis la casa. Que va a ser la gran casa. Qué casa. Qué casa. Tú no siquiera es tu casa. Aquí vamos a poner nuestras casitas. Al principio, no. Yo lo veo. Sí, hombre. Pero es que si el problema es que está distonto y la está liando. Me la está poniendo fea. Yo en cuanto pueda me voy. Me alejo de vosotros, eh. Me jodo. No te queremos en mi casa. Eso. No te queremos en su casa. No me pidáis ayuda, eh. No. Os miráis los tutoriales tan bonitos que he hecho. No, hombre. Te los copiamos. Ya está. Esto es más rápido. Eres bomba. Hello. Ya pasaba la puerta. LOL. No, la puerta no va a estar aquí. A ver, vamos a hacer esto así. Sí. Úntense Ores, no me ha dado Ores. Ah, pues vamos a tener la probabilidad de que no, ¿no? De que no, ¿no? De 1.7.10 siempre te daba... Te daba 3, de hecho. No 1. Pero en qué versión estamos listos. Oye, en... Oja, detrás de la puerta no puedes estar. Ah, sí. Te pegaré en casa fuerte. Me había rayado porque había un punto de muerte que no recordaba de qué era. Me vais a decir no, seguramente, pero... ¿Cuántas puertas estaban en la 1.8 para castearlas? Es un bug en Malicis Door. Ah, vale. Entonces no tengo. Vale. Por eso, yo en el siguiente episodio... Os iré contando la modlift y diciéndoos que hace cada 1. Me interesa más que se haga esto. ¿Qué? Sí, hombre. Ya meted el diarra ahí mismo. Puto pollo, es que me lo pongo, mira. Puto pollo, me lo pongo. Y no me ha dado hambre. ¡Hala! ¡Pollas! Deja que se haga el pollo y luego pongo lo demás. Pronto se lo hace. Patientes, va. Yo llevo un modpack, digo un Resuspack, pero no se nota mucho. Ya estamos con los Resuspack y los Resuspack. Yo soy un Resuspoke. ¿Eres Spoke? Qué guay, ¿no? Sí. Aquí tengo una de oro, ¿eh? Cierto, la he visto antes que es una pequeña. Hala, 32 uso una de estas, ¿eh? Pequeña. GG. Si no recuerdo mal... Ah, no. Perdón. A las de oro no. Pero a las otras sí. A las de Reston, Lapislazuli, Carbón y Diamante y Esmeralda. Sí que les afecta la fortuna, ¿eh? Así que tened cuidado. Por cierto, a ver, os comento, antes de que se me olvide o se me pase. Existe un bug en esta bonita versión que no he encontrado de qué cojones es. Y es que la... El Axe of Stream, el hacha de Soundcraft, está bugueadísima y no se gasta. O sea, se gasta pero en cuanto la quitas de tu slot de inventario y la vuelves a poner, se regeneran todos los usos. Siempre y cuando esté instalando un árbol. Si es cualquier otro tipo de madera, no se... o sea, se gasta de todo. ¿Qué ha informado ahora? Ya nos ha faltado tu vida, Zadi. Eh, Zadi, las menas de hierro no dropean en menas de hierro. ¿En serio? Sí, las taqueadas no. ¿Y qué dropea? Ah, me ha que usar pica... Tiene una probabilidad. He picado cuatro veces una y me ha dado una, ¿vale? No, lo que pasa es que... Es como con los Items Frames, que hay veces que salta. No, 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 no ha saltado. Ah, ok, está en mi vida. Voy a volver, creo que puedo morir, ¿vale? Yo creo que te he despeado, todas me daban, ¿eh? Todas. Bueno, pues no sé, Tete. Para allá. Pique así, dale. Dale caña. Ah. Ah, calapie. Antonio. ¿Qué llaman Antonio ahora? Ala, 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 esta, esta, hombre, esta. Joder... Cuanto odio. Alame, ¿Antonio? El monte quemado. Oye, ¿por qué no deja picar las menas de uno? Las menas no me deja picarlas. ¿Por qué eso no? No, pero si me deja picar las demás ¿Tú qué sé? Pues, no sé, yo no he modificado absolutamente nada, ¿eh? Esa en algunas zonas Otra así que te deja Bueno, ahora sí me deja Yo esto no lo entiendo de la vida Eres un maldito noob, tío, eres un maldito noob No las cojas todas, por si acaso Les afecta el útil, que juraría que no Pero por si acaso Me da igual No las cojas todas Joder, ¿cómo eres conmigo ya? Te voy a tener que tortear un día Eres un grosero Me das a las fotos No te la vas Me das a las fotos Vale, se ha quedado el día La cosa se ha relajado ya Corre que muero A por la bomba ¿Quién se golpea por ahí atrás? Esto puede que sea un bug, ¿eh? Lo de que no dropees No cojáis más venceores por ahora, ¿eh? Vale Uy Voy a... Yo no he dado... No he dado un mod para buguear Gracias a ti que se ha puesto tus cosas Muchas gracias Mi corazón, chaval El dolor de la traición es fuerte Dios, tío, mi corazón En serio, que yo estaba tranquilo y digo No puedo morir no sé cuánto Estoy ya en base que tengo en la casita Tranquilamente Y de repente... ¡Pla! Que grande soy Cafón disparado desde 1998 Joder, en serio Yo te mato Si no muero yo antes Va, vámonos ¿No te has comido comida? Adiós ¿Te hagas mis cosas? Si te parece Dame, dame mis cosas, anda tú Que no te más Yo tengo tus cosas ya Yo tampoco tengo nada ya No, si te has... Yo me he comido un pollo tuyo Y yo otro Tenía hambre Que viste coger las cosas de los demás, ¿eh? Madre mía Cállate Yo me he metido este oje de bambú a desforestarlo No sé para qué, porque no sé para qué sirve Pero lo voy a hacer Hazlo Porque así nos quitas mobs Nos quitas entidades de encima Pues ayudarme a matar los mobs Que ven 350 millones 290 millones Se usa como palos Básicamente el bambú es un palo Ah, puede ser palos infinitos Ya nos matamos más palos Pero se puede hacer palo de eso O vale para hacer un palo Ah, y también bloques de palos LOL Sí, también bloques de palos ¿Qué? ¿Qué tal con tu amigo? ¿Te lo haces? ¿Bien? No, me estoy tapando aquí Ah, vale Yo voy a talar Buenas tardes Manda una... Mira lo que me han dado ¿Qué es esto? Yo qué sé ¿No es el científico? Mira detrás tuya, calvo ¿Qué? Es que... Es que... Eso sí, hace un click derecho Ha matado un mob de Taunkrapp Tú Te da eso ¿Tienes dinero, Evil? Evil, te vengo dos de Rotten Flags por una moneda No Yo no me trago ¿Tienes el de Fred? Muy bien, ¿oyes? Las monedas, o sea, si no ha cambiado su... ...su... este, su... ...su habilidad, vamos a acabar de ellas hasta las orejas Si te acercas un poco más al micro, si te entiendes Estoy exactamente igual que siempre Si no me entendéis, es vuestra puta culpa Si no te la vas, no es nuestra culpa Vale, vale Evil, con este oro, ¿verdad? Si, 28 El... el barrow está roto por detrás Mira, digo lo que os voy a enseñar Yo te voy a enseñar, ¿dónde estáis? Ta 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 Estamos aquí al lado, ¿no lo ves en mínima paz? Cuidado en mínima paz Si, si, ya lo veo ¿Dónde estáis? ¿Qué necesitáis? Yo estoy cazando ovejas ¡Ah! Tenemos comida, hay arbustos Pero no las mates hombre No las mates No las mates Ya he cogido un poquito Y también es cactus Que pinchan, mucho Y... yo ya tengo cristales de Soundcraft Eso que te iba a decir, que no hace falta cristales de Soundcraft Ya lo tengo GG Si Bueno, para los que no lo sepáis Soundcraft es el mod principal de este modpack Los demás Giran en torno a él El rtg mola Hola Evil Así, bueno, la generación está hecha con rtg y combine suplente Y el resto de las cosas pues las iré con la vez en el siguiente episodio Porque no las voy a contar ahora mientras están en el siguiente episodio Ya, lo hace esa vez por qué atrasas eso del siguiente episodio Para no estar con nosotros Ya, ya, si te vas a posta tú Hombre Eh, una cosita Nos hace falta la gente que sale Para empezar, yo que sé Hacernos algo mínimo, ¿no? De Soundcraft Aquí hay arena Detrás de la casa hay un bioma que tiene bastante arena Si, yo no lo puedo ahora 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 Un puto minicastus Ah que si Un supertrol Este me dio corazón Si hay que ir a la casa de minicastus Que lo sepas Si hay que ir a la casa de TNT Para que la actes Sería bastante gracioso De hecho, hay una forma de convertir cualquier suelo en... En una zona plantable Ah Va a entrar ahí Eh, ámbar Si, pero el ámbar no nos interesa Lo dejo Ya, 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 ya Pero el ámbar lo dejo Igual a la cocina para que la gente lo ha encontrado ¿Te haces elusión de encontrarlo? Si ¿Por qué? Yo que sé No soy científico si... Awww, que pena, Evil No Puta vida Me duro Eh, Evil ¿Por qué? Tres veces Si, es lo que voy a mirar yo Jiji Si Por entonces, yo Eh... Ahora mismo, en cuanto Acabemos este episodio Estos dos parguelas Como se van a ir a dormir Porque son unos pringados de mierda Yo me quedare por aquí mineando Así que en el siguiente episodio Apareceré con un montonazo de recursos Bueno, y yo también Que te crees que cuando tú nos cae yo No voy a estar aquí Mentira, eres un puto parguelas Pringado de mierda Tú no vas a hacer nada Tú no vas a hacer nada Eres un Tú deja de insultar, no Tú caes que eres el más bajo Aún que ni siquiera vas a grabar esta serie Si, algún momento lo grabaré Pero no... Pues eso Que no me apetece hoy Ya, no me doy Ni mañana Ni el siguiente Ni el siguiente A lo mejor sí Pero el siguiente El siguiente no Busca cerca de la clay Que suelen spawnear Los que están en Soundcraft Poder con los cactus, macho Pero es que están mal generados Se han generado encima de clay Me voy a borrar las muertes Tú me parecen... Uy Ah no, vale Es que encima de clay se pueden plantar Ay... Sabillo Joder, tú El karma Puto... Puto creeper Eso y karma Eso es por matarnos otras veces Evil ya llevas 4, eh Y las que faltan Y las que faltan Hasta las 2000 No tengo tiempo Bueno, bueno El primer vídeo del canal de Evil He muerto 2000 veces ya Ya no se ve ni hablar ¿Te das la cuenta? Se estará comiendo una poa Ah, poroma Mi niño Vale, eh Hay... Cactus flotando Eso siempre es mola Voy a sacar una foto Vaya, ¿soy yo? Bueno, esta del bambu no se quita las hojas ya Yo qué sé Eh... Puto guión enorme, tú Que ha... Si, la verdad es que el día más este Tiene que ser muy grande Porque estoy un poquito lejos ya de base Y... Celita Wow! Vacas Pero tú Bueno Evil cuando quiera dejar de morirte Avisa Es que ha visto que no nos puede superar en ninguna otra cosa Y ha dicho, bueno, pues le supero un muerto Claro, es lo mejor Rápido, fácil y sencillo para toda la familia Por cierto, las denseores, ¿vale? Eh... No dan, pero... La... Perdón, las dense... Los depósitos no dan, pero las dense sí Evil... Tío, mira qué agujero he hecho aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Coño, míralo ahí Un pedazo de boca Vale, yo tengo comida ya para un tiempecillo, eh Bien Bien Eh... Necesitaría... Necesitaría... Sí... Necesitaría tres más de... De cuero Se me haría por un segundo la receta de la... Del libro, tú Cada vez que os encontré los arbustos estos con vallas, cogerlos, eh Porque es comida Sí, sí, yo los cojo y con una silla se pueden traer y los pongo aquí ¿Y eso qué pasa? Crece y te da comida Y crecen las gallitas Por cierto, aquí hay un... Esta estructura... Hay dentro... No, esta estructura no es No, esta no Dentro de una estructura como esta da... Eh... Un horno Por cierto, yo... Eh... Puedo dar... Para camas Oye, hay un montazo de Alito, tú Creo que vamos a poder dormir esta noche Alito no ha... Alito no ha apagado, tú ¿Quién? Se ha apagado, hombre No, Alito a mí no ha apagado nada, eh Tu corazón te ha apagado Ah, bueno, se ha apagado el corazón, sí, tú Así sí Bueno, así sí La David seguro que lo ha apagado en carne Javi Hombre, en carne le huele, encima Un buen pollo ¿Qué decías, trozos? Bueno, de acuerdo No sé, no se lo hemos escuchado, no se escucha ni el mismo ya Ya Más vacas Eh, tengo melón GG Yo tengo hola Pues yo estoy con el techo Tengo hola, mis FPS Yo le estoy arreglando nuestra casa, tú Hola, Minecraft La mejor casa de... De Minecraft Yo le mató a unas cuantas Vale, ya funciona Y vuelve a ir a 33 FPS Yo como siempre tengo mi cizalla Mi primera herramienta de toda serie Es solo las cizallas Imposible Y una casa Coño, arreglarla Para que no te cae, no haya gotera Vale, estoy volviendo Creo que por estos bloques sí se cubre la uva, ¿eh? Tengo cizre Yo ya tengo para misa Monomycon Eh, bueno Eh... Rebusca para tu, que yo estoy cocinando oro y... Sí, sí, pero... Y esto para ti Tengo el cuero, pero no tengo la... La... esta, la caña Ah, cierto Yo tengo caña de azúcar Yo tengo tres, pero... ¿Me necesito más? ¿Y yo tres? Pero, ¿qué? Vale, soy idiota Pero soy idiota por el fondo No tengo cuero para todos ¿Dónde? En mi inventario Tengo once Estaba contando el cuero como a papel Tom, por qué hay un puto con eso aquí dentro Mira la casa Mira esto ¿Es que sí? Oye, voy haciendo... Iron Cap Como quieras, pero... Me da a mí que... Claro que quieras Entre este episodio y el próximo Voy a hacer un... Formateo del ordenador muy rico Uh... Ya estamos Formateando el ordenador Me va mal No es justo No es justo Ah... De acracción ¿Qué? 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 Hay un caballo que tiene una textura buggeadísima Venid, corred Quiero domesticarlo ¿Dónde estás? Ah, vale Espérate que yo no tengo comida tú que he dejado... Ah, pero... Puede ser por mi texture pack, eh? A lo mejor vosotros no lo veis buggeando Seguramente Seguramente Si me ha dejado un novato aquí ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Lo tengo! Tengo el caballo Primero episodio y Dani tiene caballo Si no está buggeado el cabrón, si el negro Samantha, Evil Me he hecho una silla... Me he hecho una silla de montar para mi caballo ¿Te ha pasado bien? Espera, 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 espera Espera, espera, espera Gracias No tengo sitio en el inventario para guardar la varita Pásame algo Espera Mierda, caballo Espérate ¿Pero mételo a la tierra? Uy, lo pasé en el chat Sí, bueno, saldrán mensajes por el chat A medida que vaya ahí Ajá, claro Gracias, que estás separando a mi caballo Que no, que lo vamos a meter más a tierra, más rápido Pero... ¿Y eso qué? Caballo, metete ahí ¿Te vas a ir en el tablo en un momento o qué? Caballo Quería rodearlo de... De cosas Mira tú, qué problema, ya está Vamos, que tenemos que hacer cosas ¿Cuánto llevamos el episodio de la raza? ¿Dónde? 27 minutos Pues... sí, ya debería irse acabando esto, eh Sí, sí, por eso Para hacer el famonónico en esto Bueno, el famonónico no ¿Por qué antes veía a los esqueletos bienados y los bugueados? Esta es tu vida ¿Qué le ha pasado a la casa, por dios? Y soy yo el que no tiene sentido de la decoración, en serio Pero caballo, que esto está hecho para que no nos entregue agua Ni grabo, ya un bicho Con los monstruos tenemos la única forma de craftear... ¿Tú al que, no? Caña de azúcar No ¿Tenemos lana? ¿Tenemos lana? Yo tengo... Para dos camas Pues yo tengo dos más Pues yo tengo dos más Sí, solo se puede... o sea, papel solo se puede craftear con... Bueno, ¿cuántos cristales están creaciones? Ocho Vale, pásalo Un segundo ¿Qué te ha estado pasando? Estoy haciendo camas, eh Tranquilo todo el mundo Tranquilo todo el mundo Que no se altere Mira que madre más guapa Uno, dos y tres ¡A dormir! ¡A dormir! La de Ebony, sí, hijo La de Ebony es negra Toda, entera Lo único que sale es un muerte débil Uy, de gasas Esta está en mi ladito Pero te quieres dormir, drasas Que debes que hacer cosas Todas que me dejan la cara, coño Ay, madre mía Uy, de gasas Qué fantasía esta noche Oh, un underpearl ¡Au! No sé, no tengo algo diferente Mira, mira que guapa esta madera, tú Que sí, la de Ebony Ya te lo he dicho antes Que antes estoy escuchando No te aguanto, Eril, no te aguanto Eril, no te aguanto Eril, como me mates, cobras Un golpe más y te mato Se tiene más vida que yo, cabrón Que me estás afectando Yo te aviso Golpe más y mueres Mete uno de esos, anda a la cara, polla ¿Qué puedo hacer yo? ¡Eh! Eso era mío! Gracias, eh, yo me recobro el pollo Pásame lo de Soundcraft a los cristales Te paso dos cristales Pásame todos, que tengo ya todos los materiales preparados Yo te, yo solo tengo para un libro Me estoy equivocando, ¿verdad? Me estoy equivocando Si es que siempre me pasa lo mismo, me pasaba ya en Soundcraft 4 El oro es a los lados Si, ya Joder manches, que eres Eres más noob Venid aquí Si, pero a ver, lo que mola es hacer la... El famonomicon Habrá que encontrar... Caña de azúcar rápido Bueno, pero... Ya llevamos 5 minutos Tenemos 5 minutos más Pues buscad, venga ¿Dónde estáis? Yo estoy detrás de la casa En las montañas En las montañas vas a encontrar muchas Warcane Fijo Si, eh... Los laguitos Tenemos aire y otro ¿Y esa torre de miel que hay aquí? Yo que sé, no soy científico Ja, ja, los saludos Baja 15 ¿Cuántas necesitamos? Aquí hay más caña de azúcar Pues tenemos que hacer... Tres librerías 27 27, yo tengo 5 Putos, putos cagas tú todo Yo tengo 6 Cuando te metes en... Cuando te metes en mucho, te cagas 5 mil es lo peor Yo tengo 0 Qué raro Pero que no he hecho nada durante todo el Mosquad Que no tenga nada ¿Perdona? Perdonado, hombre Mira, chaval Es que te abro la cabeza aquí mismo, o sea... Estás perdonado, te casas, pero bueno... Te he hecho la verdad, eh Es que las pinturas te perdono Yo te perdono, pero... Tío, entiéndelo Te he hecho las miniaturas Joder Cuánto trabajo, eh, Bill, joder Seguro que te ha serniado Pues un poco La verdad es que me he empezado a darle la espalda Digo, ostia LOL, 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 LOL LOL Acabo de encontrarme un deseo, eres de diamante LOL 8, 8, 31, 15, 15, 12... Eso yo creo que no deberíamos usarlo, eh LOL, LOL, pues es enorme Foto 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 de las ordenadas, eh Pero ahora mismo Mira... ¿Qué narices foto? Tengo 12 de caña de azúcar ¿Dani no se va a sacar foto? ¿Para qué tenemos un mínimo? Pues para hacer esto Eh... ¿Dónde está? Eh... Concho, ¿dónde se pone esto? Eh... En la B, coño La B de bobo, como tú Vale, yo tengo un montazo de caña de azúcar aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto es un montonazo? Pues tengo 3 en mi inventario y ahí veo 8, 11, tendría 14 Vale, yo tengo 12 y aquí 3 más ¡Ay, yo tengo la... Yo tengo la... Yo tengo la... Venga... Y volviendo a casa Un segundo que coja esto ¡Au! Es que el culo perfecto, chaval ¿Y eso? Melogotones Sí, del PAMSARVESCAT Joder, eh ¿En serio? Si esto me apoya tú Hay un cristal de esto de Blancra Quiero subir... Quiero subir... ¿En serio? ¿Para quitarla? ¿Porque te voy a meter ahora picándolas? Eh... ¡No! ¡Es clic derecho! Sí... Es que es un noob, de verdad Ah, vale, pues tengo... Vale, tengo para plantarlo ¿Me lo puedo llevar ahí plantando allí? Sí, pero... Va a tardar en crecer Si haces clic derecho Quitas el fruto y dejas lo que sería la semilla Sí, pero... Yo tengo el... Yo tengo el arbusto ya cogido Si me lo llevo... Vale Si me lo llevo para allá Va a crecer Pero con clic... Con... Con... Con clic derecho también te da la... La fruta y luego la puedes cometer en un sapling Sí... Sí... Y estoy cogiendo... Bueno, da igual, tete Es que rompiendo... Rompiendo eso has quitado un bloque para que nos dé O sea, tienes que quitarlo con clic derecho Ya está, no hay más Pero vamos a ver, tete He hecho clic... He hecho clic derecho Lo cojo... Que ya sé que te lo puedes... Traza, ya sé que te lo puedes llevar Es el puto mod que más me gusta de comida Me lo conozco de arriba abajo He... Este será lo bonito Ay... Me lo conozco también como con esto a Evil Ojo, llevo 1, 2, 3... Vale, llevo 2, 3 como meter encima Y voy a pasar por mitad del bloque de bambú Y no tengo comida Yo tengo un montón de cristales Oye, me mola muchísimo, eh... El ambiente que da, eh... El bloque de bambú... ¡Curre! 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 Y atrás han... Y atrás han murió No, no han muerto Va a explotar como una palomita ¿Qué va? Si... Soy pro parkour aquí Permíteme la duda Oye... Los castos hacen daño, ¿sabes? Incluso es matándolos O sea... Sí... Es como de 2 bloques Aquí una oveja que no la voy a matar Por pena ¡Joder! Yo estoy aquí en base Yo estoy llegando, creo Yo... En realidad no lo sé Estoy muy perdido ¿Te das cuenta, Evil? Es que llevamos semanas esperando hasta ahí para empezar ¡Hala! ¡Hijos de puta! El que ha fallado 2 días Ha sido debido No, no, te lo vamos buscando a ti Voy a llorar de este bullying Es normal que en el próximo episodio ya os pierdo de vida Toma, gracias Vale, ya os veo en el minimapa Y tomo esto Lagazo Y toma tu estrévy Te hago por todo lo de estos momentos Oh, tío, mi ordenador Lo odio profundo Lo voy a ver todo, ¿no? Sí Y como... ¿Cómo empiezas a ver las cosas? Mira, otra familia Tú es que te estás... Te estás pensando que es el Soundcrash 4 y el Soundcrash 5 Mi 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 Soundcrash 5 Que se craftea así Para los que no lo sepan Los lingotes de oro Y... Voy a comenzar al gusto, sí Eh... Yo puedo hacerme mis librerías, creo No, me falta uno de caña de azúcar ¿Me vas uno de caña de azúcar? Tengo 29, toma Tengo uno Ponemos las tres aquí, las hacemos los tres a la vez, ¿no? Claro Y terminamos ahí el episodio con el ítem infinito de fondo Oye, craftearos por todos vuestras cosas, ¿no? Sí, hombre, que me tengo las cosas ¿Qué haces en librerías tú? ¿Ya que la tienes? Le petamos el cubo Ay... No, eso ya lo usas Me falta uno de cuero Hombre, de verdad ¿Cómo que te falta uno de cuero? ¿Que me falta uno de cuero? Mira, que tonto Matas conejos ¿Tenés comida? Tienes comida Tío, matas conejos lo último ¿Dónde el conejo? A ver... No nos quedó otra ¿No tenés ningún peléjillo ya? Yo no Yo es que no he matado conejos Su comida es una mierda Me manda una pata Vale, me da carne Tienes una pata de conejo Pero no me da el cuero Genius No me ha dado ni un conejo más No, no, primer conejo que me ha dado Primer conejo que me da pata Ya está Tienes una suerte que no te la quieres ni tú No, no, es que por favor Yo ya no me ha tenido un conejo más Me ha dado A mi me ha dado carne Pues es una señal Demasiado de esto ¿Eh? Me muero de hambre ¿Ya era hora? Si, la verdad es que ya era hora Si, la verdad es que ya era hora Pero este video más diferente porque aquí LOL Aquí dentro hay un nodo ¿Dónde has muerto? ¿Dónde has muerto, David? Pues... Por aquí No pensé que fuese literal Si no te hubiese ayudado Si no te hubiese ayudado Yo si lo sabía que era literal Pues he dicho Ojalá hace mucho tiempo ¿Eso es arena o es...? ¿Qué ha pasado? Vale, es arena Todos salen de mala persona Vamos a acabar solo Bueno Yo estoy haciendo clic derecho a cosas Y me estás dando... Eh... Conocimientos Ah, es verdad Solo porque soy yo, eh A mi también A vosotros no pasa No, a vosotros no pasa No te creas ¿Qué más necesitamos? Eh... Uno de cuero Si Que llevamos 37 minutos de video, eh Yo no sé... Yo no digo nada Yo, yo, yo Por aquí el conejo A mí me da igual No voy a subir nada Yo tengo fibra Yo no A mi me quedan como 20 horas de subida por delante Más la hora y picos de edición Bueno, de renderizado Porque la edición es diferente a la de renderizado Si, la de edición más tiempo Bastante bastante Estas son las editas que es bien Yo estoy esperando en casa Yo estoy matando Putos conejos Pero no dan Matamos un caballo Menos el mío El que queráis El... Los caballos dan cuero Pues matamos al caballo de Dani No, el mío no En serio, el mío no Evil, tienes permiso Si llegas antes que Dani A conseguir cuero Lo puedes matar Ni se os ocurra Hecho No, 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 no Es esa mierda que han puesto ahí de la gracia No, eso no es Está más a derecha Sí, sí Realmente... ¡Raby! ¡HOMBRE! ¡Que no! ¡Veas matar a los galaos! ¡Ah! Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Height ¡Evil no va! ¡Tengo cuero, tengo cuero, tengo cuero! ¡Quieto todo el mundo! ¡Rápido! ¡A base! ¡A base! ¡Quieto todo el mundo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Evil vuelve base! Ahora te voy a picar aquí un tenseore Vale, vale Cualita, para que la varita se cargue Recuerdo que tiene que estar en la mano, eh En la concha Bueno, ahí no sé si carga No tengo concha, si tú tienes concha Eh, me estamos no meter La has perdido Eh, por Dios Venga, Zavi, pongo aquí a Zavi ¿Sabéis qué es lo gracioso? Que en real no me hacía falta el cuero Que tenía libros de más Me ha dicho que lo mate Resino, opresor Bueno, Zavi, te mato Por lo que has dicho, ¿vale? Es el heteropatriarcado Yo la del medio Tu varita Yo me voy a coger No, tú ya no te lo has dado Ay, Dios, puto débil, de verdad Espérate A ver, es que no tiene sentido de aclaración Ni de nada Pero esperes un momento Voy a poner mis homonómetros Que se me ha quedado Homómeter Es ahora de spawnear Que no de spawnear Si se me acabara Se me ha quedado hace dos minutos ¿Has hecho investigar las imperias? Ya lo he hecho ¿Dónde está? Diciendo aquí y derecha todo Aquí está tú Me he encontrado, amigo Investiga esto Voy Hazme que yo lo investigue Qué hijo de cactus Tú, es que de verdad Mortus Evi Están muertos Mortus Yo no puedo investigarte Bueno, creo que tiene Sabercio, Vitreus y Desiderium Creo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ponte aquí, ponte aquí Hace distancias Este tiene preemunio Y examen Vale A la de tres Le damos clic derecho a la librería ¿Y qué vamos con esto? Y nada más Y sin despedir ni nada Acabamos el vídeo, ¿eh? Eso Evi Con esto Le damos clic derecho a la librería Con esto, ¿eh? Vale Y ahora con la varita Y ahora con la varita Una A la de tres Se va a acabar el vídeo Se va a acabar el vídeo, ¿eh? Bueno No se va a acabar el vídeo Que sería un minuto Un segundo Vale, pero entonces hay que alejarse más Poneos contra la pared Un segundo segundo ¡Gracias! ¡Gracias!